Mi cuerpo es hermoso, realmente maravilloso, está lleno de sorpresas por dentro y por fuera. Cuando tengo mucha hambre, mi barriga suena así, cuando corro como el viento, mi corazón late así. Cuando tengo mucho sueño, yo bostezo así, cuando estoy alegre, yo me río así. Voy descubriendo mi cuerpo, los sonidos que puedo hacer, los sonidos que se escapan, con palma acompañaré, con palma acompañaré, con palma acompañaré. Mi cuerpo es hermoso, realmente maravilloso, está lleno de sorpresas por dentro y por fuera, por dentro y por fuera, por dentro y por fuera.